¡Mamá! ¡Es que blanco! ¡Está muy bonito su blanco! ¡Wow! Este pez me gusta mucho a pesar de que el tancho no es perfecto creo que tiene un potencial cuando suba el negro porque todavía se le ve la mancha azul se le ve muy bien la mancha azul abajo entonces creo que cuando el sumi saque lo único malo de este pez que no es malo, pero le falta el motoguro no tiene motoguro, pero probablemente cuando esté más grande lo llegue a sacar pero el contraste está buenísimo, negro sobre blanco, pero bien blanco, bien negro y un negro muy muy intenso es un sumi muy muy profundo y el rojo está bien si, muy posiblemente se oscurezca un poco no va a estar rojo, rojo pero si y digo para el precio de este pez creo que es un muy buen precio ya le hace falta una buena sesión de fotos para que se apreciaran bien y y y y